Y hoy inició la construcción de la ciclovía Avenida Jerusalén. El Ministerio de Obras Públicas prevé finalizar la obra en tres meses. Los ciclistas contarán con un nuevo espacio seguro donde poder transitar. El Ministerio de Obras Públicas inició la construcción de la ciclovía Avenida Jerusalén, la cual tendrá 1.62 kilómetros. Se espera que los trabajos concluyan en tres meses. Que va a partir desde el redondel de Naciones Unidas y que va a llegar justamente a la intersección de la calle Jacarandas de la Avenida Jerusalén. Ahorita la colocación de Lodocreto, vamos a hacer unos pasos peatonales elevados en otras zonas. Por ejemplo, donde está un paso a desnivel, vamos a hacer un paso elevado para que todos los ciclistas puedan andar en su bicicleta de una manera más segura. Y de igual las personas que caminen en la zona lo hagan de una manera más ágil y de una manera también más segura que como estaban antes. El Ministro de Obras Públicas dijo que esta no será la única ciclovía. Se ejecutarán más proyectos para construir un circuito. Entonces nosotros vamos a interconectar un circuito en el área metropolitana para que las personas puedan tener un acceso y que este sea más seguro. Que las personas que vayan con su bicicleta no lo hagan directamente en la carretera sino que lo hagan en un espacio donde se garantice la seguridad vial. El periférico Claudia Lars y Gerardo Barrios, junto a un tramo de Los Chorros, también contarán con una ciclovía. La inversión para estas obras será de más de 400 mil dólares. Con imágenes de Everávalos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.